Dicho esto, vamos a ir a la palabra del Señor. Y me gustaría hacer una pequeña oración para entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre, te doy muchas gracias. Primeramente porque, Señor, respiro gozo en medio de la iglesia. Señor, muchos de nosotros en el pasado hemos estado en iglesias donde a veces había tensiones, mal ambiente, donde había, Señor, clima un poco desagradable. Señor, porque a veces las divisiones, los chismes, la murmuración traen pesar a la iglesia. Pero yo me alegro, Padre, porque estoy respirando gozo, gozo, Señor. Aquí siento el deseo de venir, el gozo de estar. Y me alegro porque eso lo has hecho Tú. Tú has bendecido esta obra. Has cuidado esta iglesia. Y cada semana trabajas con nosotros a través de Tu Palabra. Porque ese es el instrumento, Señor, que has usado para santificar a Tu Pueblo. Tu Palabra, Señor, obrando el Espíritu Santo a través de ella, ha ido confrontando, ha ido cambiando, ha ido santificando y lo seguirá haciendo todos los días. Así que es lo que te pedimos, Señor, que hoy sigas haciendo lo que haces siempre. Que nos hables a través de Tu Palabra, que confrontes nuestro corazón, que edifiques nuestra vida, Señor, para que podamos, Señor, seguir siendo transformados a la imagen de Cristo y seguir formándonos como una iglesia que te da la gloria, unida en amor, pero también en santidad, Señor. Que te exalta, no solo con sus alabanzas, sino con su manera de vivir, siendo luz en este mundo y sal en esta tierra. Así que háblanos, Señor, hoy te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El título del sermón de esta mañana es el siguiente. Disfruta, pero sin pasarte. Y la verdad es que creo que de eso se trata el libro de Eclesiastes. El libro de Eclesiastes se trata de disfrutar la vida. Pero el problema es que cuando nosotros le decimos a la gente, quiero disfrutar la vida, entendemos muy diferente lo que significa eso. Si yo le digo a un antiguo amigo mío de la escuela que voy a disfrutar la vida, probablemente la mente de mi amigo de la escuela pensará en viajar, comer, beber, embriagarme, noches de fiesta, irme con mujeres, comprarme lujos. Pero cuando nosotros le decimos a un hijo de Dios, disfruta la vida, el concepto debería ser diferente. Hay muchas veces que hemos pensado que el mundo disfruta y el cristianismo se santifica. Y eso es un gran error. Porque solo alguien que no conoce a Dios relaciona santidad con aburrimiento. Porque si no, ¿cómo puede ser que un salmo como hemos leído al principio diga, en tu ley está mi delicia? El problema es que si no te gustan las cosas que le gustan a Dios, la pregunta no es si esas cosas son aburridas. La pregunta es ¿por qué lo son para ti? Porque para el mundo mi cristianismo es aburrido y lleno de prohibiciones. Pero para mí, mi cristianismo está lleno de gozo, paz y plenitud. La pregunta es ¿por qué la misma manera de vivir para unos es aburrida y para otros plena? La cuestión es ¿qué amo? Porque disfrutar se trata de amar. Disfrutamos haciendo lo que amamos. Disfrutamos estando con quien amamos. ¿Por qué yo disfruto de estar aquí hoy? Amo predicar. Amo alabar a Dios. Amo ver a mis hermanos. Hermano amado, a mí me das a elegir con quien me gustaría estar hoy sobre todas las cosas. Y te diría este lugar. Ah, pastor, ¿no es con tu esposa? Sí, pero el casarte con una creyente tiene una ventaja. Que ella quiera estar en el mismo lugar que tú, con el pueblo de Dios. Así que cuando digo este lugar, digo con mi esposa. Claro, cuando te has casado a lo mejor con alguien que no es creyente, igual a ella no le gusta lo mismo que a ti. La ventaja de casarte bien es esa. Que vais a disfrutar de las mismas cosas en el Señor. Pero para mí no hay otro mejor lugar. Yo no tengo ganas de que el culto acabe para disfrutar el domingo. Yo no tengo ganas de que el culto acabe para pasarlo bien. Para mí esta es la parte bonita del domingo. Para mí este es el mejor momento del día. Estar con vosotros. Cantar a mi Señor. Escuchar su palabra. Para mí venir a la iglesia no es aburrido. Para mí venir a la iglesia no es una obligación religiosa. Para mí venir a la iglesia es un deleite. Porque todo parte de que amo. Yo amo a Dios sobre todas las cosas. Amo a su pueblo. Amo a su iglesia. Amo a sus redimidos. Entonces, ¿cómo no disfrutaré de estar con Dios y con los suyos? Yo nunca me planteo. Hoy tengo ganas o no tengo ganas de ir a la iglesia. Porque lo amo. Entonces esa pregunta no llega a mí jamás. Porque yo lo amo. Por eso vemos disfrutar de manera diferente. Porque todo se trata de que amamos. Y dependiendo de lo que ames más, tu manera de entender el disfrute será uno o será otro. Mira esta frase de Thomas Chalmers que dice Solo dejamos de ser esclavos de un apetito porque otro gusto lo ha subordinado. Un joven puede dejar de idolatrar el placer sensual. Pero es solo porque el ídolo de la ganancia material ha ganado ascendencia. Hasta aquí, ¿qué quiere decir? Que un joven que a lo mejor amaba la inmoralidad y andar con mujeres, ¿ahora por qué no lo hace tanto? Bueno, porque se le han abierto los ojos a la codicia del dinero y vive trabajando, ganando fortuna. No es que no le guste. Es que ha descubierto algo que le gusta más. El dinero. Es una cuestión de placeres. Es una cuestión de amores. Mira cómo sigue. No hay una sola transformación personal en el corazón que se quede sin un objeto de máxima belleza y alegría. Su deseo por un objeto en particular puede ser conquistado, pero su deseo por tener algo, algún objeto, es invencible. La única manera de desposeer el corazón de un viejo afecto es el poder expulsor de uno nuevo. Es imposible que el corazón se quede sin amar algo. Todo el mundo ama algo. El dinero. La sexualidad de cualquier manera. El alcohol. La vanidad. El yo. El ego. La belleza. Física. Y el exhibicionismo del cuerpo escultural. Cada uno vive para un placer. Cuando tú encuentras a esos muchachos que solo exhiben sus cuerpos de gimnasio, sus músculos, su vida fitness, ahí ves su amor. Su amor está en ellos y en su cuerpo. Y es lo único que van a exhibir porque no hay otra cosa en su corazón. Viven para cultivar su cuerpo. Viven para moldear su cuerpo. Y, ojo, eso no es que el deporte sea malo, pero hay una diferencia entre hacer deporte y amar tu cuerpo. En ese sentido en que tú le das el primer lugar a tu cuerpo hasta el punto que yo conozco gente que vive con tuppers en el coche y en la mochila porque tiene que comer ocho horas al día y si está conduciendo un tupper. Pero eso está frío. Ya, pero yo no como por gusto. Yo como por educación física. Yo tengo que comer. Yo no... Oye, pues Dios nos dio papilas gustativas. Si solo tuviéramos que comer por alimentarnos, Dios no tendría que habernos dado papilas gustativas y solo comíamos el corcho ese del mercadona de arroz que te venden. Que comen las chicas cuando hacen dieta. ¿Qué es eso? No, tortitas de arroz. No, eso es lo que usan en Mediamar para embalar la tele. Así que si quieres, después de que yo compre los electrodomésticos, te traigo un montón de tortitas y te las comes como un castorcillo. Porque saben igual. Yo lo he probado. Sabe exactamente igual. Pero comer es un deleite. Salomón lo dice en el libro de Eclesiastes. Disfruta, come y bebe. Todo depende de lo que amamos. Vas a vivir por lo que amas. ¿Te has dado cuenta? Parejas que viajaban, disfrutaban, paseaban, pero de golpe nace un bebé. ¿Qué pasa con ese bebé? Aparece un nuevo amor. Un amor que antes no estaba entre ellos. Un amor que antes no aparecía en la relación y ahora está ahí. Y es posible que ese amor sustituya a otro. Y puede hacer que esa madre que veía a su marido como lo primero, ahora el marido va a ser lo segundo. Y espérate que no se compre un caniche que es capaz de pasar a ser lo tercero. Hombre, vivimos en unos tiempos raros donde la gente llama al perro bebé. Donde la gente llama al perro mi niño, mi amor, mi hijo y mi bebé. Y digo, no, señora, yo entiendo que hoy hay hombres que se creen mujeres, mujeres que se creen hombres, hombres que se creen cabras, pero ya ver a un perro como un bebé y estamos cruzando el límite de la locura. Ah, pero yo quiero a los animales. Hay una diferencia entre querer a una mascota y creer que es un ser humano. Hay una diferencia muy grande. El problema es que estamos cruzando los límites de la cordura. A ti no te gustan los animales. Me encantan. Juego, río, los paseos, les doy comida. Pero son perros. Hay un límite ahí que no voy a pasar, que es el límite del sentido común. Que es lo que nos está quitando nuestra cultura. Entonces llega el bebé y el amor se puede ir. Porque llegó el bebé y ahora solo se ama el bebé. Ya no se ora tanto en casa. Ya no se lee tanto la Biblia. Incluso ya con el tiempo se desplaza a Dios un poco porque se vive en pos de esa criaturita que ha sustituido a Dios en el primer lugar. Tú siempre dices que no eres un idólatra. Pero uno de los mayores pecados que cometemos y muchas veces sin darnos cuenta es la idolatría. Porque idolatría es simplemente vivir en pos de algo que no sea Dios. Y muchas veces lo hacemos. Dinero, físico, bebé, trabajo, éxito profesional, éxito académico y tantas otras cosas. Y eso te hará disfrutar. Amo pasar tiempo con mi hijo. Amo pasar tiempo con mi esposo. Lo que amamos te trae gozo y te hace disfrutar. Entonces, algo que nos está enseñando Ecclesiastes es que la vida está para disfrutarla. Salomón a lo largo de todo el libro nos ha dicho una cosa. Disfruta de la vida. Porque hay una realidad y es la primera que hoy comentamos. Y es el hecho de que vivir es bueno. Yo sé que esto no le va a gustar a la gente amargada que dice la vida no vale, la vida no vale, la vida no vale. Sí, vivir es bueno. Vivir es bueno. Mira cómo empieza nuestro texto de hoy, Ecclesiastes 11, versículo 7, que dice así, agradable es la luz y bueno para los ojos ver el sol. Y yo no creo que esto se reduzca al hecho físico de poder ver el sol. Yo no creo que esto se reduzca al hecho físico de poder ver algo iluminado. Creo que cuando Salomón dice agradable es la luz y bueno es para los ojos ver el sol, Salomón está diciendo agradable y bueno es vivir. La vida es buena. La vida es un regalo. Poder estar vivo es bueno. Poder estar vivo es agradable. Eso no significa que la vida no tenga sufrimiento. Eso no significa que la vida no tenga dolor. Eso no significa que la vida no tenga problemas. Pero la vida es buena. Estar vivo es algo agradable. La luz es algo que a lo largo de la Biblia se ha relacionado con la vida. Ecclesiastes 7, 11, por ejemplo, dice, Buena es la sabiduría con herencia y provechosa para los que ven el sol. ¿Qué es esa expresión? Para los que ven el sol. ¿Para quién es provechosa la sabiduría? Para los que ven el sol. ¿Quiénes son los que ven el sol? Los vivos. Por eso ver el sol, ver la luz, en la Biblia muchas veces se traduce como estar vivo. Mira el Salmo 49 y el verso 19 lo que dice. Irá a reunirse con la generación de sus padres quienes nunca verán la luz. Está hablando de alguien que muere. Y la expresión irá a reunirse con la generación de sus padres se refiere al hecho de que va al mismo lugar donde ya han ido sus antepasados que han muerto. Y en ese sentido dice que no verán la luz. Así que cuando Salomón dice agradable es la luz y bueno para los ojos ver el sol, Salomón nos está diciendo algo que engloba el mensaje de Ecclesiastes. Agradable es estar vivo. Es bueno estar vivo. La vida es algo bueno y eso va para todos aquellos que en algún momento hablan mal de la vida, para algunos que reclaman de la vida, para algunos que se quejan de la vida. La vida es algo bueno y te aseguro que cuando vayas a quejarte de la vida te podrías acordar de aquel jovencito que con 20 años lo arrolló un coche y ya no vive. Te podrías acordar de aquella señora que el cáncer llegó sin avisar y no se pudo curar y ahora no vive. Te podrías acordar de aquella madre que su hijo fue a hacer un servicio militar en los Estados Unidos y le llegaron con una bandera en la mano al picar la puerta y ella ya supo entre lágrimas que cuando llegan dos, lo sé por las pelis, yo no lo sé si eso es verdad, pero que cuando llegan dos señores de traje y guante blanco con la bandera estadounidense en las manos es que el nene no vuelve y te aseguro que todos ellos pagarían porque ellos estuvieran vivos. Solo reclamamos de lo que tenemos. Reclamamos de una esposa que a veces es incómoda hasta que nos abandona. Reclamamos de un matrimonio que nos tiene un poco cansados hasta que nos piden el divorcio. Reclamamos de un hijo que es un poco rebelde hasta que el policía nos dice que murió en un accidente. Somos tan pecadores, tan ingratos, hay tanta amargura en nuestros corazones que vivimos reclamando de los regalos de Dios y luego lloramos la pérdida de esos regalos. Son dichos populares pero el hombre solo sabe lo que tiene cuando lo pierde. Eso es triste, porque no debería ser así cuando la Biblia nos dice que la vida es un regalo. Y hermano, la vida es un regalo a pesar de que la vida es muy dura. Por ejemplo, preparando las clases de consejería bíblica que estaría impartiendo en julio, uno de los casos que trabajaremos y todos son hechos reales, es el caso de una niña que desde sus cinco o seis años era abusada sexualmente por su papá. Entonces, cada vez que su mamá se iba a comprar o hacer una diligencia le rogaba que la llevara con ella pero no le contaba el por qué. A veces la mamá se la llevaba y a veces no. Y claro, cuando la mamá no se la llevaba y se quedaba en casa con papá, mientras mamá hacía la compra o algo, papá abusaba de ella. A veces solo la tocaba pero a veces llegaba a cosas peores. El día más triste porque ella sentía, bueno, el día que mi mamá se entere, mi mamá deja a mi padre, nos lleva a las dos y seremos felices. Y un día mamá llega antes de la compra y se encuentra en la puerta de la habitación y encuentra a papá abusando sexualmente de la hija. Y los dos se giran y encuentran a mamá en la puerta y piensan, ahora él pensaría, ahora me matan, la niña pensaría, hoy me salvan. Pero para sorpresa de todos, la mamá se dio la vuelta y se fue a colocar la compra en la cocina. Y después de acabar el acto había silencio en casa y por la noche cenaron como si nada. Y la niña dice que ese día supo que estaba sola en este mundo. Pero la cosa se complicó porque a partir de los 14 años el papá de la niña decidió turnársela con un amigo, su hermano, el tío de la niña. Pero el tío de la niña tenía una peculiaridad, era violento y a veces la agarraba del cuello, a veces le golpeaba. Entonces ella le suplicaba a su padre que no la llevara con su tío y para que su padre no la llevara con su tío, ella sexualmente convencía a su padre y le hacía entender yo prefiero esto contigo que con mi tío. Y ella además averiguó que podía usar el sexo para sacar cosas de su padre. Si su padre estaba enfadado y ella hacía lo que le gustaba, se calmaba. Y si ella quería un teléfono o algo y hacía lo que su padre le gustaba, su padre se lo compraba. Entonces aprendió además que podía usar el sexo para sus propios beneficios. Pero ella se esforzó y sacó muy buenas notas para poder tener una beca y irse a una universidad lejana porque en Estados Unidos pueden vivir allí si tienen buenos resultados. Y se fue a una universidad y lo más triste es que en la universidad, pensando que todo irá bien, en una fiesta nocturna con amigos en la universidad porque la chica por ese pasado se había dado a beber un poco a la vida ligera, fue abusada también en la universidad. Así que a mitad del camino universitario dijo que la vida no valía. Se dio al alcohol, se dio a las drogas, empezó a tener sexo esporádico con muchos hombres, no quería relación con ninguno, pero ahora sí tenía el sexo como simplemente una herramienta personal. Dice que tenía mucho sexo pero nunca sentía placer. Empezó a vivir en las casas de algunas amigas hasta que un día una amiga era creyente y la invitó a ir a la iglesia. Esa chica conoció al Señor Jesucristo. Pero cuando empezó a congregar y la gente la empezó a mirar vio por su apariencia y su carácter que algo no andaba bien. Y se la entregaron a un consejero y el consejero supo todas estas cosas y ya no sigo la historia. ¿Cómo aconsejas? Esa es la pregunta. ¿Cómo aconsejas a esa muchacha? ¿Cómo la aconsejas? No se quiere casar, ¿eh? No quiere tener hijos. Tiene marcas en sus brazos. Ahora ve y dile la vida es un regalo de Dios. Porque me lo dices a mí, que tengo a mi esposa, tengo a mi mamá, tengo una iglesia que amo, un trabajo que amo. La vida es un regalo. Pero hay que decirle a esa chica también que la vida es un regalo. No debemos decirle lo contrario. No debemos decirle la vida no es un regalo para algunos. Ay, creían que la consejería bíblica era fácil. No, es compleja. Porque ser terapeuta es más fácil. Bueno, déjalo tóxico, deja a tu padre, a tu familia, independízate y serás feliz. No, no, no. No es tan fácil como eso. La violación se quedó en el corazón. El abuso está en el corazón. Ella puede salir ahora del mundo e irse a una cueva, pero todo eso lo lleva dentro y ahí no llega la terapia. Ahí solo llega el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo le decimos a esas personas una realidad que Salomón nos deja clara? La vida es un regalo de Dios. Cuando escuchas esas cosas, ahora se te quedan las ganas de, se te quitan las ganas de quejarte. Porque eso es un drama y es verdad. Hay vidas dramáticas. Eso es un drama. Y no tu irritación porque no te funciona el wifi de casa. Y no tu problema porque has tenido una discusión y ya has dos días tenso con tu esposa. Eso es un drama. Eso es un drama. No que el niño haya suspendido una asignatura. Eso es un problema, claro, pero eso que hemos contado es un drama. Pero la vida sigue siendo un regalo. La vida sigue siendo un regalo. Pero el problema es que solo entendemos que la vida es un regalo cuando entendemos quién es Dios y cuando entendemos qué es la vida. Pero la vida es un regalo. Así que Salomón empieza hoy nuestro texto diciéndonos que es agradable ver la luz y bueno para los ojos ver el sol. Hermano, también hay que entender algo. La luz es algo que Dios ha dispuesto para casi todos. Hay una luz que casi todos pueden ver. En Mateo capítulo 5 versículos 44 y 45 dice así, pero yo os digo amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos porque Él hace salir su sol sobre quién pone el sol el Señor sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Hermanos amados, Dios es tan bueno que ha permitido vida y luz para todo el mundo incluso para los que le odian. Mira qué bueno es el Señor. Cada vez que alguien me dice si Dios existiera ¿por qué hay guerras? Digo, si Dios no existiera ¿por qué hay amor? Si Dios existiera ¿por qué hay violaciones? Si Dios no existiera ¿por qué estamos viendo el sol? Si Dios existiera ¿por qué hay secuestros? Si Dios no existiera ¿por qué tengo una esposa que me ama o unos hijos con salud? Tú estás viendo el lado de la historia que te interesa para justificar tu rebeldía mas yo te digo que todo lo bueno que disfrutamos es por la misericordia de Dios y todo lo malo que vemos es por la acción pecaminosa de hombres rebeldes que no quieren ver a ese Dios porque Dios no roba Dios no viola y Dios no secuestra eso lo hacen todos aquellos que niegan al Señor así que no culpemos de los males del mundo solo a Dios cuando los males del mundo los ejecutan personas que niegan a Dios porque yo no voy a violar porque yo no voy a matar a nadie porque yo amo a Dios y Dios ama la vida y Dios me manda amar al prójimo Dios es tan bueno y tan misericordioso que hoy estamos disfrutando de este sol disfrutando entre comillas aquí dentro pero si disfrutando de este maravilloso sol pero hay un montón de impíos que lo van a disfrutar para irse ahora a las terrazas a embriagarse entre cervezas y alcohol hay una luz que Dios ha regalado para todos la luz del sol la luz de la vida es un regalo que por gracia y misericordia hoy Dios le ha concedido a todo el mundo pero hay una luz más importante que estar vivo hay una luz más importante que el sol que todos pueden ver y esa es una luz que hoy el mundo no disfruta pero tú y yo sí en segunda de Corintios capítulo 4 y el versículo 6 dice pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz versículo del jueves que viene pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo hay un regalo para todos la vida hay una misericordia y gracia para todos el poder ver el sol buenos y malos lo ven pero hay una luz hay una luz que solo depende de la obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios en los corazones una luz que tú y yo podemos disfrutar la luz del Evangelio la luz de la fe la luz de la gloria de Dios en la faz de Cristo así que hermanos hoy todos tenemos motivos para estar felices hoy tenemos motivos para estar felices porque la vida es buena y un regalo de Dios y estamos vivos hoy tenemos motivo para estar felices porque el sol es un regalo de Dios para justos e injustos para buenos y malos y hoy podemos ver el sol pero tú y yo estamos todavía más felices porque nosotros no solamente estamos vivos y podemos ver el sol sino que nuestro corazón que estaba lleno de tinieblas ha resplandecido la luz del Evangelio y nosotros tenemos una alegría mayor una alegría que no es para los impíos una alegría que no es para los que no creen en Dios una alegría que solo disfrutan aquellos que por la gracia de Dios han sido alcanzados la alegría de que un corazón que antes estaba apagado en tinieblas por el pecado ahora está lleno de la luz de Cristo gracias al Evangelio es bueno estar vivo pero es mejor estar vivo en Cristo es bueno estar vivo pero nosotros estamos vivos en este mundo y estamos vivos espiritualmente eso es mucho más maravilloso así que la vida es buena disfrútala disfrútala ¿por qué? mira como sigue Salomón disfruta porque se acaba ay con los Salomón íbamos para arriba íbamos para arriba íbamos para arriba y nos ha vuelto a llegar para abajo disfruta porque se acaba se acaba mira el versículo 8 ciertamente si un hombre vive muchos años que en todos ellos se regocije vives 100 años disfrútalos disfrútalos 100 no desperdicies ningún año de tu vida pero recuerde que los días de tinieblas serán muchos todo lo por venir es vanidad todo lo por venir es vanidad mira lo que no no es que Salomón me encanta es un poeta un poeta que esto si no lo lees con cuidado es un poeta bipolar porque Salomón dice si vives 100 años disfrútalos disfrútalos cada día de tu vida cada año de los 100 disfrútalos porque los días malos serán muchos y yo a ver frénale frénale con tu poema porque en que disfruto serán malos las dos cosas disfruta todos porque van a venir malos y van a ser muchos y eso no se puede evitar eso no se puede evitar esa es la realidad de la vida que el Señor te ha regalado una vida buena llena de días buenos pero que va a tener días malos y van a ser muchos ¿sabes cuántos momentos duros vas a pasar en tu vida? muchos ¿sabes cuántas lágrimas vas a llorar? muchas ¿sabes cuántos problemas vas a tener? muchos todo esto ven a esta iglesia que es puro evangelio de la prosperidad ¿sabes los días difíciles que vas a pasar? muchos ¿sabes cuánto vas a sufrir? mucho ahora ven a Cristo pero esa es una realidad para buenos y malos esa es una realidad para hijos de Dios y para impíos la vida está llena de regalos pero también tiene muy malos momentos y eso es lo que Salomón está diciendo si un hombre vive muchos años si un hombre vive muchísimo que en todos ellos se regocije pero que recuerde que recuerde mientras vive y va disfrutando de la vida que los días de tiniebla serán muchos Salomón no está viendo que una cosa es incompatible con la otra disfruta de la vida pero con la realidad de que vendrán muchos días malos para mí un ejemplo claro es un hijo ¿es una bendición un hijo? sí ¿es un regalo de Dios un hijo? sí pero cuántos padres que en el hospital lo miran y dicen está para comérselo cuando tiene 14 años piensan ¿por qué no me lo comí? ¿cuántos? ¿cuántos? un hijo es un regalo ahora yo te pregunto ¿habéis pasado buenos momentos de risa con vuestros hijos? sí ¿habéis pasado buenos momentos de abrazos y cariños con vuestros hijos? sí pero yo os voy a hacer otra pregunta ¿os han dado dolores de cabeza también? sí ¿han llegado momentos de preocupación y lágrima? sí disfruta de los hijos pero recuerda que los días malos con ellos serán muchos nosotros no sé en qué mundo queremos vivir que sólo queremos la primera parte de la historia disfruta de la vida disfruta de los hijos pero querríamos que no nos dijeran la otra parte de la realidad que los días malos vendrán y sean muchos ¿sabes qué pasa? que los seres humanos somos tan tan malvados que queremos el mundo del Edén como si no hubiera pasado nada en Génesis 3 queremos el mundo de la tierra lleno del paraíso como si el pecado no hubiera entrado en el mundo nosotros somos pecadores pero querríamos vivir en un mundo como si no hubiera pecado me hace mucha gracia los hippies yo soy anti-hippies lo reconozco no los odio quiero que sean salvos pero es una filosofía y una cultura que no puedo con ella porque van de buenos y no los soporto la falsa bondad no la soporto no la paz y el amor libre con cuatro mujeres treinta hombres lo que sea hay que hacer el amor y no la guerra yo no peleo yo no hago nada yo soy buena gente viven entre porros y drogas en promiscuidad y inmoralidad viven en su concepto de bondad pero a los ojos de Dios impíos ellos creen que son la solución al problema de la maldad del mundo pero viviendo vidas pecaminosas dentro de su concepto de bondad así es el mundo todo el mundo aquí cree que es bueno y que si todos fueran como él se acabaría la guerra y el hambre en el mundo más de uno de vosotros piensa si yo fuera el presidente mundial no habría hambre en África mira si tú fueras el presidente mundial tu mujer sería la ministra de igualdad tu primo sería el ministro de interiores tu hijo mañana sería delegado comercial tú tendrías dos yates un chalé y en África y en un montón de sitios seguiría abriendo hambre y tú solo dirías es que no se puede solucionar yo hago lo que puedo eso es mentira no te conoces no queremos un mundo lleno de amor lleno de paz lleno de bondad pero no puede ser porque hay pecado y como hay pecado el mundo está bajo maldición y como el mundo está bajo maldición Salomón nos recuerda algo la vida es bella es un regalo disfrútala pero disfrútala recordando que estás en un mundo bajo maldición y van a haber muchos días malos yo me caso para ser feliz pues no te canses no te canses si la meta es ser feliz no te cases no hay nada peor que un amargado que cree que casándose se volverá agradable simpático y feliz no vas a amargar a los que vivan contigo el matrimonio no trae la felicidad el matrimonio trae responsabilidades son dos pecadores viviendo en una misma casa va a haber conflicto va a haber situaciones difíciles ah entonces no me caso ¿por qué no? si es una bendición aclárate ¿es una bendición o es difícil? las dos cosas las dos cosas porque en tu cabeza solo lo bueno es agradable cien por cien en tu cabeza la buena iglesia es la que siempre te mima te cuida te hace sentir bien todos los días no me estoy sintiendo muy cómodo últimamente en la iglesia ya me busco otra ¿por qué? eso va a pasar toda la vida hay etapas buenas y hay etapas malas por eso hay que amar perdonar soportar y todas esas cosas la vida es una bendición y es un regalo que hay que disfrutar pero lleno de momentos difíciles que hay que saber que van a venir eso es lo que Salomón está diciendo hay traductores que dicen que cuando habla de los días de tiniebla se refiere a la muerte porque la muerte muchas veces está relacionada con la oscuridad en Job capítulo 10 los versículos 21 y 22 dice antes que me vaya para no volver a la tierra de ¿a la tierra de dónde? de tinieblas y sombras profundas tierra tan lóbrega como las mismas tinieblas de sombras profundas sin orden y donde la luz es como las tinieblas entonces aquí vemos a Job hablando de tinieblas y oscuridad en sentido de la muerte pero cuando yo leo el contexto de Salomón y dice ciertamente si un hombre vive muchos años que todo se regocije pero recuerde que los días de tinieblas serán muchos yo no creo y no estoy a favor de los traductores que creen que habla de la muerte como disfruta de la vida porque vendrá la muerte que es muy larga no yo creo que las tinieblas se refiere a los malos días porque hay otros pasajes en la escritura que nos recuerda que hay malos días en esta vida Eclesiastes capítulo 3 versículos 1 al 4 dice así hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo tiempo de nacer y tiempo de morir tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado tiempo de matar y tiempo de curar tiempo de derribar y tiempo de edificar tiempo de llorar hermano ¿sabes qué tiempo te va a venir después de este que ahora estás riendo? te va a venir el de llorar tiempo de llorar y tiempo de reír tiempo de lamentarse y tiempo de bailar esa frase que yo ya he dicho más de una vez si alguien es nuevo que se la guarde si estás pasando un buen tiempo disfrútalo porque van a venir días malos los buenos tiempos no duran para siempre hasta la eternidad en gloria ahí sí pero al mismo tiempo te digo lo contrario si estás pasando un tiempo malo en fe porque los malos tampoco duran para siempre hay que vivir esa realidad los tiempos buenos no son eternos en esta tierra en este lado del sol pero los tiempos malos tampoco el lloro puede durar una noche pero por la mañana viene la alegría eso no lo tienes que interpretar pensando que después de la noche te levantan mejor pero todo es temporal tanto lo bueno como lo malo hoy vas a tener un buen día en familia disfrútalo mañana puede ser un día tenso en el trabajo pero si mañana has tenido un mal día en el trabajo échate a dormir y descansa en el Señor porque al día siguiente todo puede estar mucho más tranquilo no te aferres a los buenos días como si se fueran a ser eternos aquí pero tampoco mires los malos días como si nunca fueran a acabar durarán más o durarán menos pero en este lado del sol todo es temporal por eso Salomón ha acabado diciendo en ese versículo todo lo por venir es todo lo por venir es vanidad los días buenos son vanidad pasajeros y los días malos son vanidad pasajeros son pasajeros así que lo que Salomón está queriendo enseñar y así lo entiendo yo es que si la vida el Señor te está dando muchos días de vida disfrútalos pero disfrútalos sabiendo que vendrán días malos hermano el Señor por ejemplo a través de Pablo avisa al creyente de los días malos en Efesios 6.13 mira lo que dice por tanto tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiéndolo hecho todo estar firmes ¿por qué? porque algunos creen que en el cristianismo todos los días son buenos porque hay gente que vende el cristianismo así allí hay depresión tristeza y malos días vente con Cristo que todos son buenos pero no es lo que enseña la Biblia con Cristo también hay sufrimiento es más la propia escritura constantemente el Señor Jesús avisa si a mí me aborrecieron a vosotros también y seréis odiados de todos por causa de mi nombre y cosas similares porque no se os ha dado solo el creer en él sino también el sufrir por él constantemente Jesús nunca planteó el evangelio de la prosperidad Jesús nunca planteó el evangelio triunfalista Jesús nunca planteó el evangelio de ven sígueme que yo arreglo todos los problemas materiales que tienes Jesús nunca planteó el evangelio de ven conmigo y todos los días serán llenos de sonrisas y no habrá lágrimas más en la vida no Jesús dijo si alguno quiere venir en pos de mí niégese a sí mismo si alguno quiere venir en pos de mí tome su cruz cada día si alguno quiere venir en pos de mí tiene que saber una cosa que yo no vine a traer paz sino espada a poner padre contra hijo y tú dices oh como que Jesús vino a poner él no él no lo hace directamente pero la fe sí porque pasaba en una casa donde el hijo en una casa judía donde el hijo se levantaba y decía Jesús es el Mesías el padre judío decía fuera de casa yo no quiero a un hereje aquí el Mesías no ha venido ese tal Jesús es un hereje y lo echaban que pasa en una familia donde una niña en una familia musulmana donde una niña de 14 años confiesa a Cristo pues dependiendo el país puede ser golpeada dependiendo el país puede recibir una gran paliza de su padre y justificada ante las autoridades porque la está intentando reconvertir al islam y en otros países quizá un padre más tolerable la puede echar simplemente de casa y decir yo no quiero una perra infiel y gentil aquí eso es lo que Jesús quiso decir cuando dijo padre contra hijo no es él que divide pero la fe nos va a dividir y vamos a ser honestos cuántos de nosotros ya no tenemos mucho contacto con algunos seres queridos no es que no les amemos pero cuando decimos lo que creemos ellos ya no nos aman esa es una realidad de la fe el creyente debe saber que hay días malos y déjame decirte una noticia y a lo mejor esto hace que algunas visitas no quieran venir más pero déjame decirte una cosa el cáncer puede llegar a un buen hijo de Dios el desempleo puede llegar a un buen hijo de Dios y déjame decirte otra cosa eso no significa que haya pecado eso no significa que tenga un pecado oculto eso no significa que el señor lo esté probando significa que en este lado del sol mientras vivamos en un mundo bajo maldición la enfermedad puede llegar el desempleo puede llegar el accidente le puede pasar al hijo de un impío que tuvo un accidente de moto y al hijo de una creyente que tuvo un accidente de moto la diferencia es que el impío va a pasar completamente solo y sin esperanza esas tragedias y nosotros pasaremos por esas tragedias de la mano del señor que nos dice tranquilo estoy contigo hasta el final y pase lo que pase te espera la gloria eterna porque esa es la esperanza nuestra en medio de los días de tinieblas esa es nuestra esperanza en medio de los días de dolor cuál es la esperanza del cristiano mira lo que dice romanos 8 18 pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente y está hablando a los cristianos los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada esa es nuestra esperanza nuestra esperanza es que el dolor va a durar un tiempo el sufrimiento va a durar un tiempo pero ningún dolor ni sufrimiento de este tiempo se compara a la gloria eterna que me espera allí por eso cuando el impío está enfrentando el cáncer y ve que no remite se viene abajo y se hunde teme la muerte porque para él es el final pero cuando el creyente pasa por eso y a lo mejor el médico dice mira no avanza la cosa no avanza la quimio y a lo mejor Dios dice mira no pienso curarte porque a lo mejor Dios está diciendo es que yo te quiero en un lugar mejor te quiero ya conmigo y aunque ahora tú veas algo doloroso lo que debes recordar es que cuando cierres tus ojos en esta tierra y los vuelvas a abrir ya no habrá lloro ya no habrá tristeza ya no habrá dolor ya no habrá muerte ya no habrá enfermedad porque este sufrimiento no se compara a la gloria que te espera después de ese parpadeo hermano mira la vida si disfruta de la vida sabiendo que hay días malos por el camino y cuando vengan los días malos recuerda que no duran para siempre y en medio del sufrimiento recuerda todavía más que nos espera la gloria nos espera la gloria y ahora porque hemos dicho disfruta pero sin pasarte porque somos llamados a disfrutar pero sin olvidar el juicio que viene y ahora Salomón habla a los jóvenes y me parece curioso y por qué crees que Salomón se puede dirigir especialmente a la juventud Eclesiastes 11.9 dice así alégrate joven en tu mocedad mira que bueno alégrate joven en tu mocedad te lo digo yo que tengo 35 y mi espalda ya no me permite alegrarme igual seguro que hay algún anciano que le diría disfruta que la vida es rápida y yo ya no puedo correr esa carrera imagínate alguno de los hermanos de nuestra iglesia que vamos al parque y le decimos vamos al parque y yo no puedo jugar a fútbol ni a pelota disfruta tú que puedes hay cosas que yo ya lo tengo que hacer yo ya ando así poco a poco disfruto a velocidad menos 0.5 en relentí por eso disfruta joven disfruta mira que mensaje tan bonito te trae Juan Manuel que es tan duro siempre disfruta disfruta y mira que más te digo voy a tomar las palabras de Salomón y te las digo hoy toma placer en tu corazón en los días de tu juventud disfruta en tu corazón que tu corazón se llene de placer en tu juventud es más mira lo que te digo sigue los impulsos de tu corazón y haz el gusto de tus ojos wow pastor me encanta el sermón de hoy está buenísimo ya te he dicho yo que Salomón tiene una peculiaridad te está llevando aquí sabes cuando te subes al dragón can y va poquito a poco y dices wow que bueno que bueno que bueno y de golpe te dejan ahí arriba colgado y dices no se viene algo terrible pues es casi lo que pasa con este versículo joven disfruta que tienes fuerza disfruta que tienes energía es más joven sigue tu corazón sigue tus ojos ya te ha llevado a lo más alto del dragón pero se acaba de quedar parado en una coma pero acuérdate joven que por todas estas cosas Dios te va a juzgar ah no hombre no no hombre no yo estaba pensando en un disfrute particular yo ya estaba mirando algunas muchachas mandando un whatsapp para irnos de fiesta esta noche y ahora me dices que disfrute pero que no se me olvide cuando vaya a la disco que Dios me va a juzgar si esa es la vida disfrútala acaso Dios ha dicho que no disfrutes no disfruta la vida pero recuerda que de todo te va a juzgar el Señor y si sales culpable te va a mandar al infierno disfruta disfruta la primera cosa que yo me encontré en este pasaje era que en mi corazón parecía que había una incoherencia porque en números capítulo 15 versículos 39 al 40 mira que dice y os servirá el fleco para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor en una de las cosas que Dios está hablando aquí es de unas indumentarias especiales y mira que dice les ponen unos flecos en esas indumentarias para que para acordarse de los mandamientos del Señor y mira a fin de que cumpláis de que los cumpláis los mandamientos del Señor y de que no sigáis vuestro corazón ni vuestros ojos tras los cuales os habéis prostituido para que os acordéis de cumplir mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios vean que interesante en el libro de números leemos una indumentaria que quiere decirles una cosa cuando veáis esos flecos recordad que tenéis que obedecer a Dios y no podéis seguir vuestros ojos y vuestro corazón detrás de los cuales os habéis prostituido para vivir una vida santa Moisés en el libro de números nos recuerda que no debéis seguir vuestros ojos y vuestro corazón para que para no prostituiros detrás de ellos y vivir una vida santa y ahora Salomón le acaba de decir a los jóvenes sigue tu corazón y sigue tus ojos se contradice la vivienda no 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 hermano amado nosotros somos llamados a amar y somos llamados a seguir los deseos de nuestro corazón no pastor no el corazón no hay que seguirlo si y no no pastor la Biblia es clara engañoso es el corazón sobre todas las cosas y perverso pastor usted lo ha dicho no hay que seguir el corazón hay que seguir la palabra de Dios ok ahora voy a hacer una pausa yo no tengo el mismo corazón que tiene la gente de ahí fuera a los de ahí fuera yo les diría no sigáis vuestro corazón porque Dios os va a juzgar porque los de ahí fuera yo sé que tienen en su corazón porque Génesis dice que los deseos de su corazón siempre han sido hacer el mal pero si a mí me dices Juan Manuel sigue los deseos de tu corazón yo no quiero lo mismo que ellos yo no tengo que tener miedo de decirle a un hijo de Dios que siga su corazón porque yo debo entender que un hijo de Dios ama en su corazón a Dios sobre todas las cosas y su corazón va a querer agradar a Dios sigue tu corazón síguelo que quiere tu corazón quiero agradar a Dios quiero servir a Dios quiero estar con su iglesia quiero cantar alabanzas síguelo síguelo la cuestión no es no seguir al corazón la cuestión es de que está lleno el corazón porque del corazón vienen los pleitos las guerras los homicidios las violaciones todo de ahí pero no del nuestro porque nosotros somos una nueva criatura en Cristo y tenemos un nuevo corazón la Biblia no se contradice lo que pasa que hay que poner límites a los corazones que no han sido transformados por el Señor hay que poner límites a un corazón que sus impulsos solo son hacer el mal hay que poner límites a un corazón que solo desea lo malo por eso no ponemos en la prisión a la gente que no quiere robar por eso no ponemos en la prisión a la gente que no quiere violar pero a la gente que viola a la gente que mata a la gente que atraca bancos hay que ponerla en prisión porque hay que ponerle límites a aquellas personas que los impulsos de su corazón lastiman a otros a esos hay que ponerles límites mi corazón quiere a Dios obviamente no puedo olvidar que en este lado del sol todavía no soy un ser glorificado y a veces mi corazón va a jugarme una mala pasada cuando yo sienta que mi corazón quiere hacer algo que no es de Dios en ese lugar la palabra de Dios debe ser mi freno el Espíritu Santo la oración debe ser mi freno pero yo entiendo que el corazón de un creyente quiere agradar a Dios yo no estoy aquí hoy forzado yo estoy haciendo hoy el deseo de mi corazón yo no he cantado alabanzas esta mañana a Dios forzado he cantado siguiendo el deseo de mi corazón ¿cuál era el problema de los fariseos? de labio me honra pero su corazón no lo hace ¿pero qué hay diferente con nosotros? nosotros lo adoramos en espíritu y en verdad nosotros le cantamos con nuestros labios porque es el deseo de nuestro corazón yo estoy aquí hoy porque he seguido el deseo de mi corazón para este domingo porque el deseo de mi corazón es agradar a Dios la Biblia nos llama amar solo pone ciertos límites en ciertos aspectos hay cosas que no se deben amar en primera de Juan capítulo 2 versículos 15 y 16 dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo la pasión de la carne la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no viene del Padre sino del mundo has visto no améis el mundo ah pero tú le has dicho que vayan detrás de las pasiones de su corazón y de los deseos de sus ojos y ahora dices que no amen al mundo bueno es que si aman esas cosas que Dios no ama si aman esas cosas que no vienen de Dios es porque el amor del Padre no está en él mira lo que dice Juan no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo porque si alguno ama al mundo no dice que el amor del Padre se irá tú has leído el texto no dice como alguno va a llamar al mundo el amor del Padre se irá de él dice si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él ¿cuál es la marca de alguien que ha sido invadido e inundado por el amor de Dios? la marca es que ama lo que Dios ama eso es así eso es lo que Salomón nos está recordando disfruta joven la vida disfruta sigue los deseos de tu corazón sigue los deseos de tus ojos pero no olvides que al final hay un juicio así que disfruta pero disfruta como Dios manda eso es lo que nosotros debemos entender somos llamados a disfrutar la vida en Dios y alguien que no es capaz de disfrutar la vida en Dios y que solo entiende disfrutar haciendo las cosas pecaminosas es porque el amor del Padre no está en él porque si Dios te ha dado un nuevo corazón hay nuevos deleites a mí hay personas que me dicen cuando yo no era creyente yo veía algunos temas diferentes el aborto la homosexualidad y estas cosas yo no las veía igual ahora las he entendido y le digo mira no es que las hayas entendido solamente se trata del corazón es mucho más que intelectual porque si en el mundo yo te la hubiera explicado con los mismos argumentos intelectualmente lo hubieras hasta comprendido por ejemplo cuando vemos esos debates de hombres contra feministas y gente así que les dan estadísticas les dan cosas y tú dices ya está no tiene ningún argumento la ciencia lo avala las estadísticas lo avalan el tema de la ideología no se sostiene con ningún argumento lógico y siguen gritando y qué es lo que dicen no dicen mi mente dicen no es que yo me siento yo me siento y tú no puedes ir contra lo que yo siento ¿dónde apuntan? al corazón me da igual lo que tú entiendas de esos temas yo amo eso y a mí no me lo quitas se trata de amar si tú ahora estás en contra del aborto no es porque has entendido más a fondo el aborto es porque ahora en Dios amas la vida ahora amas la vida ahora lo que amas es al Dios de la vida y amas la vida que Dios regala y entonces ahora entiendes que tú no tienes derecho sobre la vida por tu amor a Dios y tu amor a la vida ahora lo ves diferente pero no es un tema intelectual es un tema de amores ¿por qué tú estás en contra de matrimonios homosexuales? no es por algo intelectual es porque amas la familia y la familia ha sido constituida un hombre y una mujer unidos en Dios hasta que la muerte los separe por eso ahora también aborreces el divorcio antes no veías el divorcio igual era solo un papel que firmabas y listo pero ahora aborreces el divorcio no he entendido no, no amas el matrimonio y si amas el matrimonio y amas la familia automáticamente odias el divorcio porque una cosa destroza la otra no hay más no hay más no hay más es cuestión de amores y por eso ahora podemos hacer lo que amamos porque ahora tenemos otro corazón yo sé que estamos sudando aquí pero hermanos amados 15 minutos venga 15 minutos la palabra lo vale la palabra lo vale está más caliente el púlpito que ahí te lo aseguro Ezequiel 36 del 24 al 27 dice porque os tomaré de las naciones ¿de dónde nos ha tomado el Señor? aquí hay en esta iglesia actualmente tenemos alrededor de 14 naciones representadas eso es algo precioso os tomaré de las naciones os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra nuestra propia tierra es Cristo nuestra tierra es Cristo no es que Dios te va a llevar a Perú otra vez Dios te ha sacado de Perú y te ha llevado a Cristo menos a Marco y a Clara que los vamos a despedir brevemente porque sí que se los llevan otra vez a Perú pero se lo lleva la economía no se lo lleva el Señor os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios ¿quién limpia? ¿quién? ¿quiénes? os rociaré ¿quién es ese? os rociaré el Señor ¿quiénes os tomaré? el Señor ¿quiénes os llevaré? el Señor mira como sí ahora de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré ¿quién os limpiará? el Señor además os daré un nuevo corazón ¿quién da el nuevo corazón? el Señor y pondré un espíritu nuevo en vosotros ¿quién pondrá? el Señor quitaré de vuestra carne el corazón de piedra ¿quién quita el corazón viejo? el Señor y os daré un corazón de carne ¿quién da un corazón nuevo? el Señor pondré dentro de vosotros mi espíritu ¿quién pone al espíritu ahí dentro? el Señor y haré que andéis en mis estatutos ¿quién te hace andar en obediencia? el Señor y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas ¿quién hace que cumplamos sus ordenanzas? oh hermano amado yo te saco de tu tierra de pecado yo te saco de las tinieblas y te llevo a Cristo yo te quito el corazón de piedra yo te pongo uno de carne yo te doy el espíritu yo te ando a obedecer yo te hago andar en mis caminos yo, yo, yo ¿sabes para qué? para que cuando llegues delante de Dios eternamente nunca vas a llegar con un cartelito de he sido un gran cristiano vas a llegar con un cartelito enorme que va a decir tú lo has hecho todo tú me has salvado tú me has redimido tú me has limpiado tú me has lavado tú me has dado tu espíritu tú me has dado otro corazón toda honra y toda gloria solo a ti Señor pero mira lo que dice el Señor yo quitaré el corazón de piedra y daré un nuevo corazón y daré un espíritu para que ahora andéis en mis caminos tenías un viejo corazón por eso te teníamos que decir no sigas tu corazón porque ese viejo corazón de piedra solo quería pecado pero ahora Dios te ha dado un nuevo corazón te ha dado su espíritu ahora ¿hacia dónde te lleva eso? a obedecer los mandamientos a obedecer los mandamientos la cuestión no es no hacer lo que quiere tu corazón la cuestión es tener un nuevo corazón en Cristo porque ese nuevo corazón va a querer amar a Dios sobre todas las cosas por eso el creyente vive una vida llena de gozo de gozo Isaías 51 11 dice los rescatados del Señor volverán entrarán en Sion con gritos de júbilo con alegría eterna sobre sus cabezas gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido mire que cómo vamos a llegar cómo vamos a llegar nosotros gritos de júbilo alegría eterna gozo y alegría alcanzarán el creyente eso es lo que le espera por toda la eternidad alegría eterna gozo júbilo por toda la eternidad amado hermano si tu corazón te pide cosas malas no es sólo lo que hay que hacer frenarlo hay que preguntarse quién gobierna ese corazón porque quizá lo que necesitas es nacer de nuevo no ser más bueno ser nuevo hermano nadie viene a la iglesia para ser buena persona yo no traigo y no invito gente a la iglesia para que se vuelvan mejores invitamos gente a Cristo para que sean nuevas criaturas no para que sean mejores versiones de sí mismo sino para que sean nuevas versiones en Cristo Jesús es algo diferente tú no necesitas ser mejor tú necesitas nacer de nuevo tú necesitas estar en Cristo así que Salomón termina nuestro pasaje de hoy y nos quedarán sólo dos para terminar eclesiastes con este versículo que le recuerda a los jóvenes algo que también ha dicho antes el versículo 10 nos recuerda que la juventud es pasajera por tanto aparta de tu corazón la congoja y aleja el sufrimiento de tu cuerpo porque la mocedad y la primavera de la vida son vanidad y hermano yo sé que eso te puede parecer algo medio abstracto lo que voy a decir pero yo creo que todos hemos sentido lo mismo en algún momento cuando yo miro a Eclesia a mí no me da la sensación de que llevo 13 años casado es que no son 13 días ni son 13 meses que son 13 años que me casé al día siguiente de cumplir 22 que tengo 35 que me parece que me casé ayer pero que tengo mucho pelo blanco ya que ha pasado volado que es que ha volado el tiempo ha volado el tiempo que empezamos esta iglesia parece hace dos semanas pero que esta iglesia va por su año número 12 ya en octubre que ha pasado mucho que hay personas que parece que nos conocemos de hace unos meses pero que si nos preguntamos nos conocemos hace 5 o 6 años o más que ha pasado volando la juventud pasa así la juventud pasa así yo fui a ver a mis padres hace unos días y miré a mi padre y me decía bueno ahora mi padre decidió lleva por la gracia de Dios lleva como más de un mes sin beber pero que sigue así pero fue al médico y además el médico le ha dicho que ahora tiene que dejar de fumar o a lo mejor le cortan una pierna o le pasa algo porque anda bastante delicado que como sigue así le pueden pasar muchas cosas llegó así medio mustio cojeando con la mano así ahora no bebo me quieren quitar el tabaco me dicen que anda una hora al día y yo lo miré y dije guau pero es que bate en octubre tiene 65 y yo por un momento me hice eso una pregunta ¿cuándo se me ha hecho mi padre viejillo? no me he dado cuenta porque mi padre es gallego y de huerto o sea mi padre es gallego y con un pico no es de huerto de motocultor tranquilito y un tractorcito es de campo es de arado de pico y yo lo he visto hace nada lo recuerdo pico y pala y la última vez que vino a mi casa y cogió un pico dijo ay que me mareo al levantarse y digo es que ya no tiene 40 que he andado con él por una calle he mirado atrás y digo ¿dónde está? y para, para Juanma para un poco para, para y digo uh ¿qué pasó? pero eso me empezó a dar preocupación que es que voy a parpadear y si no aprovecho un poco el tiempo ahora mañana lo entierro está pasando muy rápido hermano a mí me dio la sensación de que estábamos enterrando el año hace nada y ya estamos en julio prácticamente en junio que es que vamos a parpadear y vamos a estar encerrando ya 2023 y ¿sabes qué? yo no quiero perder la vida es un regalo de Dios jóvenes disfrutan la vida pero recordad una cosa en segunda de Timoteo 2 22 dice huye pues de las pasiones juveniles y deshigue la justicia la fe el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro con un corazón puro jóvenes disfrutad la vida pero disfrutadla corriendo con los que corren con el Señor jóvenes disfrutad la vida porque la juventud dura poco el grupo de jóvenes no dura para siempre tenéis que crecer y os tenéis que casar y ya tenéis que ser hombres y mujeres no podéis ser 30 y decir soy joven yo ahora me freno a veces digo todavía soy joven no tengo 35 años que joven eso es lo que la cultura nos quiere hacer así que no eres joven y que nadie me venga con lo de la juventud se lleva en el corazón no enséñame tu DNI que te voy a enseñar la juventud la juventud se lleva en el pelo la juventud se lleva en los huesos la juventud se lleva deja de asimilar esas frases que quieren hacer que no seas maduro por eso tenemos hombres de 50 años en la iglesia que cuando un joven viene al pastor y le dice pastor con que hombre puedo hablar para que me aconseje y buscas un anciano sabio no lo hay porque quieren ser guays y quieren ser divertidos y quieren ser enrollados y sus hijos no tienen ningún modelo de madurez y veo jóvenes que sus padres los quieren mucho y son guays con ellos pero sus jóvenes no son piadosos no son nada sabios y ojo te recuerdo algo que tu hijo saque buenas notas si esa es tu mayor meta en la vida que se porte bien y saca buenas notas conoce a Dios porque no lo has conocido porque tu hijo se puede portar bien sacar buenas notas y arder en el infierno tu objetivo debería ser que ame a Dios sobre todas las cosas ese debería ser tu objetivo y ahora yo me pregunto donde están los hombres sabios los ancianos los hombres que viene un joven y el pastor no tiene lo mejor tiempo y dice habla con ese hermano sabio maduro ah pastor puede mandármelo conmigo pero si tu hijo ni viene a la iglesia ¿cómo te lo voy a mandar contigo? al joven si tu hijo ni aparece está todo el día en el fútbol en las carreras en los coches en el baloncesto y tu hijo no pasa papá hoy no y tengo partido hoy no que tengo esto hoy no no pasa nada quédate en casa Dios es secundario no pasa nada hijo ¿cómo te voy a mandar a algún chico que le aconsejes? si tú no estás encaminando ni a tu propia casa no lo estás encaminando como el Señor manda que algunos de vosotros según el modelo del mundo sois un 10 pero yo os analizo espiritualmente y yo no quiero que seáis un 10 para los mundanos yo quiero que seáis un 10 a la luz de lo que dice la Biblia ese es mi objetivo no que seáis buenos padres para el mundo que seáis buenos padres para Dios joven disfruta la vida porque dura poco pero disfrútala con los que siguen al Señor con los que siguen la justicia la fe y el amor creyentes disfrutar la vida disfrutarla ser creyente no es ser aburrido no es ser amargado yo disfruto yo disfruto mis días pero recordad algo segunda de Corintios 7 1 dice por tanto amados teniendo estas promesas ¿qué promesas? la gloria eterna la eternidad maravillosa con Cristo teniendo estas promesas limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios sabes como disfruta el creyente disfruta en Cristo disfruta en el Señor hermano amado hoy llévate ese mensaje a casa disfruta de la vida pero la palabra disfruta va a significar algo diferente para cada uno dependiendo qué papel tiene Dios en tu vida para algunos disfrutares oye perfecto mira es verdad voy a venir menos a la iglesia y pasar más tiempo viajando y paseando no entendiste nada para algunos disfrutares es verdad yo le he dado demasiado tiempo a mi familia voy a darme más tiempo a mí mismo no has entendido nada porque si eso es lo que te pide el corazón tiempo para ti para viajar para pasear si ese es el centro de tu palabra disfruta posiblemente el amor de Dios no es lo que reina en tu corazón pero a lo mejor has entendido algo quiero darle a Dios mi tiempo y lo mejor pero luego no quiero malgastarlo tumbado en el sofá sin hacer nada quiero disfrutar más con mis hijos quiero disfrutar más con mi esposa no quiero pasármela en la tele y en el ordenador cuando puedo pasear con unos hermanos o pasear con mi familia después de darle el tiempo al Señor y sabes que yo no quiero llegar delante del Señor y que me diga oye que has hecho para el reino de los cielos te di dones te di vida te di habla te di voz no has servido no has hecho nada hermano amado muchos de vosotros vais a llegar delante del Señor como una higuera estéril que no ha dado ningún fruto porque Dios no es lo primero hermano yo te llamo a despertar a la vida pero a la vida conforme a la voluntad de Dios deja de disfrutar la vida a tu manera disfruta la vida recordando que luego viene el juicio y si el juicio te da miedo te llamo a arrepentirte de tus pecados a poner tu fe en Cristo porque entonces las cosas de Dios serán un deleite para ti porque hay gente que va a pasar muchos años en la iglesia y dirá señor señor porque no nacieron de nuevo no le gusta estar con muchos creyentes no le gusta mucho estar en la iglesia para él el cuerpo de Cristo Dios y su obra es secundario porque su corazón no está invadido por el amor de Dios pero a todos yo quiero que se guarden esta pequeña oración en el corazón y ya nos vamos el salmo 39 4 dice señor hazme saber mi fin que oración tan bonita algo en lo que nadie quiere pensar el salmista dice hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días y mira qué frase tan espectacular para que yo sepa cuán efímero soy señor hazme entender que estoy de paso señor hazme entender que estoy de paso y cuando hoy llegue a casa y me quiera enchufar la tele y vea a mi hijo en una habitación y a mi esposa en otra habitación hazme entender que la familia está de paso y voy a ir y estar con ellos y cuando esté en el culto en vez de querer dar un portazo y salir corriendo hazme entender que la familia el culto aquí está de paso y que podemos disfrutar un tiempo juntos hermano amado cuando yo pensé en este texto y lo digo con todo el respeto en el corazón pero me acordé de nuestro hermano serafín que partió con el señor al tiempo nosotros presentamos a su esposa gloria nuestra hermana su hermano david y nuestra hermana eva en membresía cuando a mí me dieron la noticia yo me encontraba en londres y yo antes de viajar a londres en la lista de los que presento en membresía estaban los próximos yo iba a llegar de londres y presentarlos en membresía no presenté en membresía a nuestro hermano no me lleno de congoja porque sé que está en una membresía mucho mejor está con el padre pero me trajo este texto algo a la memoria somos efímeros no se trataba de un señor de 80 años no se trataba de un señor de 70 y pico años mañana puedo estar pensando que tú eres el de la semana que viene en membresía y algo pasa esta semana señor recuérdanos lo efímeros que somos recuérdanos que posponer las cosas no es la mejor opción porque igual no llegan así que señor haznos disfrutar de la vida hoy pero disfrutarla en santidad para tu gloria recordando que luego viene el juicio disfruta la vida para la gloria de Dios porque la vida te la ha regalado él para que la disfrutes en él por él y para él porque de él son todas las cosas yo soy torpe al explicar pero estoy convencido de que el Espíritu Santo hoy trabajará con algunos corazones así que vamos a orar Padre te damos gracias por tu palabra bendita y maravillosa gracias por este mensaje que hoy llega a nuestro corazón y nos recuerda Señor lo efímeros que somos lo transitorio y pasajera que es la vida pero sobre todo Padre amado nos recuerda el llamado a disfrutarla Señor con los ojos puestos en ti disfrutarla en santidad y para tu gloria Padre te doy gracias por tu palabra y te pido que pueda obrar en el corazón de tu pueblo y que pueda dar fruto en el corazón de cada uno de ellos Padre amado te lo pido en el nombre de Jesús Padre aprovecho para pedir también por el templo Señor sé que el calor no es nuestro mayor problema que podría ser algo más grave pero Padre deseamos un espacio mayor para que puedan venir más personas para que podamos tener una ventilación más adecuada podamos estar más frescos también aquí Señor porque a veces el exceso de calor también Señor a veces es impedimento para poder estar tan atentos como nos gustaría y nos hace a veces difícil estar completamente concentrados yo lo sé Señor por eso te ruego que nos proveas un lugar mayor pronto que podamos ir a ese lugar donde podamos no solamente traer más y más almas Señor a escuchar tu palabra sino también poder adorarte con más comodidad y facilidad Señor provee abre las puertas Señor manda los recursos te doy gracias también Padre por todos los hermanos que han sido generosos con el proyecto Pro Templo con todas sus ofrendas Señor gracias por sus vidas porque eres tú el que toca los corazones y gracias Señor por toda su generosidad yo sé Padre que tú seguirás mandando los recursos abrirás las puertas administrativas harás todo lo necesario Señor todo lo necesario para que cuando lleguemos a ese lugar sepamos que tú lo has dado y la gloria es tuya así que te damos gracias por todo eso en el nombre de Jesús Amén Amén y Amén Estamos bendecidos Amén Amén Amén